Hola amigos, saludos, muy buenas tardes, como siempre con ustedes para llevarles estos 15 minutos para su salud. Hoy contando, como cada semana, con la inestimable colaboración del doctor Manuel Menéndez Collar, director de Clínica Menéndez Collar, que es un centro, como ustedes saben, de referencia, no solamente en nuestra ciudad, sino en Andalucía. Hablamos con el doctor Menéndez Collar, buenas tardes, doctor, de hoy de un tema que puede parecer baladí, pero van a ver ustedes la enorme importancia que tiene. Desde que nacemos ahí tenemos las encías, las encías muchas veces pensamos, bueno, sirven prácticamente solo para sujetar los dientes, pero, naturalmente, que el trabajo que realizan las encías como soporte de los dientes, no sé si estoy exagerando, doctor Menéndez Collar, es enorme, porque la cantidad de toneladas de presión que hacen a lo largo de nuestra vida, bueno, yo creo que sería una cifra considerablemente respetable. La verdad es que sí, que pocos sistemas mecánicos soportan cargas de tamaño a dimensión a lo largo del tiempo sin sufrir un deterioro significativo, excepto que sufra una enfermedad. Bueno, ¿qué es exactamente la encía? Vamos a ver, ¿cómo está compuesta, cómo se ha producido y qué función cumple? Bueno, la función que cumple la encía básicamente son dos, una forma aparte del sistema de sostén del diente, con el ligamento periodontal, el hueso alveolar y el cemento radicular, y, por otra parte, tienen una segunda misión, que es la de aislar el medio interno y el medio externo, es decir, el exterior de nuestro organismo, del interior de nuestro organismo. En la boca hay más de 300 especies bacterianas identificadas y 100% de humedad de unas condiciones ambientales que van a dar lugar a que siempre haya bacterias y siempre haya posibilidad de que se produzca una infección como consecuencia de un mal aislamiento del sistema interno del organismo de las personas con respecto al exterior. Claro, porque hay que considerar que el diente, un porcentaje del diente es el que se ve, pero ese otro importante porcentaje de diente está en el interior de la encía y, como colijo por lo que me comenta, es una función esencial de la encía, precisamente proteger esa parte del diente y, además, evitar servir de alguna manera de barrera a esa inmensa colonia bacteriana que reside en nuestra boca de forma permanente. De ahí que la labor de la encía sea, a mí me parece, muy importante. Es fundamental. El conservar en salud la encía y en condiciones adecuadas va a permitir conservar los dientes a medio o largo plazo. Si la encía no está en salud, el resultado final de ese hecho será posiblemente la pérdida de dientes, con lo que implica falta de función y un problema importante y serio a largo plazo. Bueno, luego hablaremos de lo que es la encía enferma, pero ¿cómo podemos nosotros saber, casi incluso a simple vista, si la encía está enferma o la encía está sana? Bueno, básicamente hay un aspecto característico de lo que podemos considerar lo que es la encía sana. La encía sana es una encía de un color rosa pálido, con un punteado que describimos como piel de naranja, consistente y que no sangra al tacto ni a la presión. Cuando vemos a un niño pequeño recién nacido que tiene esas encías sin dientes, rosas, pálido, ese es el color característico de una encía de salud. ¿Por qué enferma la encía? Bueno, básicamente la encía enferma por diferentes causas. Lo más frecuente son infecciones producidas por bacterias que forman lo que se llama la placa dental, que básicamente todos tenemos placa, pero no solo enferma la encía como consecuencia de infecciones bacterianas, también puede enfermar por causas mecánicas, por causas sistémicas, por ejemplo, algunos tipos de cánceres tienen una manifestación importante en la encía y también por el consumo de fármacos, puede enfermar la encía, por agresiones químicas y por agresiones microbiológicas, también, además de las bacterianas, por virus y por hongos. Estamos viendo que la encía está permanentemente, además, sometida, no solamente al esfuerzo que realizan los dientes cuando ejercen presión, sino a elementos externos, porque, claro, hay alimentos, por ejemplo, altamente corrosivos, que van a afectar directamente a la encía, los cafés, etc., o bebidas de cola, o los azúcares, o también, y esto es también particularmente importante, el tabaco. Sí, de todas estas cosas que usted me ha comentado, hay que poner de manifiesto que la dieta influye poco relativamente en las enfermedades de la cía, a excepción de la falta de nutrientes, por ejemplo, el escorbuto, consecuencia del no consumo de vitamina C. En el mundo occidental, hoy, esto es complicado que se produzca. Esto era frecuente en épocas pasadas, en viajes por el mar. Por el mar, en largas travesías. En largas travesías, ¿vale? En largas travesías hablamos de seis meses embarcados, un año embarcados, en situación de estrés, que se daban otra serie de condiciones. No obstante, quizá, de los tóxicos más agresivos que se pueden consumir de forma, digamos, frecuente y que afectan de forma muy importante a la boca, es el tabaco. También el alcohol, pero sobre todo el tabaco. El tabaco tiene una acción directa sobre la encía. Primero, va a producir una vasoconstricción, lo que va a dar lugar a que la capacidad de reparación de la encía se vea reducida de forma importante. Por lo tanto, las agresiones que permanentemente sufre la encía van a ralentizar su reparación. Por otra parte, la agresión directa de algunos elementos químicos que están contenidos en el tabaco van a producir lesión directa a nivel celular en la encía. Además de que el tabaco por sí mismo va a tener capacidad de producir daño, si se asocia a otras situaciones, por ejemplo, que el paciente sea un paciente de diabetes diabético y que, por ejemplo, tenga una alteración genética, un polimorfismo genético que dé lugar a una alteración en la síntesis de interleuquina beta-1, lo que le podemos asegurar en este momento a ese paciente es que perderá los dientes. Inevitablemente. Inevitablemente. Es decir, la diabetes la podrá controlar o no la podrá controlar, depende de la situación metabólica que tenga. La situación genética hoy en día no tenemos conocimiento ni tecnología para dar respuesta a este problema. Entonces solo nos queda actuar sobre el tabaco. El tabaco es un problema atacar el consumo de tabaco porque hay una dependencia física y psicológica que va a requerir el concurso de diferentes profesionales y no siempre se va a conseguir erradicar este hábito. Entonces, las personas que tengan esta triada, consumo de tabaco, diabetes y interleuquina beta-1, tienen que saber que lo deja de fumar o va a perder los dientes. Con seguridad absoluta, efectivamente. Pero perderá los dientes y perderá los sustitutos de los dientes si pone algún día implantes. Es decir, que incluso no solamente no va a disponer de sus dientes, sino que es una persona no candidata, por ejemplo, a la utilización de implantes. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿El sistema inmune juega aquí un papel importante? ¿Una persona con un sólido sistema inmunológico va a tener menos posibilidades de contraer una periodoncia, por ejemplo, una periodontitis? Según el conocimiento actual respecto a esta materia, en las enfermedades periodontales de origen infeccioso producido por bacterias de la placa dental, popularmente conocidas como piorreas, periodontitis, gingivitis, el sistema inmune es vital. Es decir, hay un continuo en el cual hay personas que su capacidad de defensa, para que nos entiendan los telespectadores, es muy limitada. Y se debe, básicamente, de forma muy resumida y sintética, a que el sistema inmune es incompetente. Pero hay otras personas que su sistema inmune es muy competente. Es decir, tenemos en esos dos extremos los incompetentes, que pueden desarrollar enfermedades periodontales infecciosas a edades muy tempranas y muy agresivas, con un avance muy rápido en el tiempo, a personas que, da igual que se limpien o no se limpien, no van a desarrollar una periodontitis. Como mucho podrán desarrollar una gingivitis que no va a evolucionar. ¿Qué pasa? Que en ese continuo, el 22% de la población va a sufrir una periodontitis como consecuencia de que, entre el 17 y el 22%, va a sufrir una periodontitis como consecuencia de que su sistema inmune no es competente. Si, a partir de ahí, en el momento que la masa microbiana y la cualidad de esa masa microbiana, es decir, cuando hay determinadas especies bacterianas involucradas, si el sistema inmune no es competente, va a desarrollar una periodontitis y cuanto menos competente sea el sistema inmune, más grave va a ser el problema y antes va a haber secuelas. ¿Hay algún componente genético en el desarrollo de las enfermedades periodontales? ¿Se hereda? Bueno, vemos que en diferentes grupos de familia, diferentes miembros de la familia sufren enfermedad. Esto era un hecho que hace 25 años, cuando yo empezaba en el mundo de la periodoncia, veíamos que había periodontitis refractarias, que era como las filiábamos. Y el concepto básico era que, hiciéramos lo que hiciéramos, perdíamos, íbamos a perder los dientes. Hace aproximadamente unos 20 años, se detectó, a través de la biología molecular, que había un polimorfismo genético en el cromosoma 2, en el brazo corto, un alelo, un sitio, que producía, había una producción mayor, una síntesis mayor de unas determinadas proteínas, que son las interleuquina beta 2, que intervienen en la inflamación. Son unas citoquinas que intervienen en la inflamación. Este tipo de pacientes lo que sucede es que tienen una inflamación más exagerada que lo normal. Su respuesta frente a bacterias da lugar a una respuesta exagerada. Y esa inflamación es la que produce la destrucción. Hoy sabemos esto respecto a esto. Tengo el convencimiento personal de que en el futuro, según vaya desarrollándose el estudio de la genética y de la inmunología, encontraremos más respuestas y posiblemente haya más relaciones respecto a la genética y las enfermedades periodontales. Estamos viendo que hay personas que casi inevitablemente, y hagan lo que hagan, se van a encontrar con una enfermedad periodontal, pero yo creo que nosotros, a la hora de prevenir las enfermedades periodontales, deberíamos jugar, o de hecho debemos jugar un papel importante, porque no es lo mismo una persona que mantiene en igualdad de condiciones una higiene dental adecuada y unas prácticas de salud también correctas, que una persona que, por ejemplo, fuma, que tiene, y encima tiene una higiene dental, por ejemplo, incorrecta. ¿Cómo debemos actuar nosotros frente a la enfermedad periodontal? Esta percepción que hace usted es totalmente así, es decir, una cosa es que tengamos una carga genética que juegan contra nuestra, y otra cosa es el medio ambiente, el medio ambiente y nuestros hábitos de salud. Si se detecta un problema periodontal a tiempo, aunque haya una predisposición muy alta, si se coge a tiempo, esa persona, y se hace un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado, esa persona difícilmente va a perder los dientes. Ahora bien, si no se coge a tiempo y no se hacen las cosas correctamente, como le ponía ejemplo anterior, es decir, paciente fumador con diabetes y interleuquina beta-positivo, claro, si no quitas el tabaco va a perder los dientes, pero si quitas el tabaco y haces un tratamiento periodontal adecuado, esa persona podrá conservar los dientes. Pero no solo podrá conservar los dientes esa persona, porque le estoy diciendo que es un diabético, sino que su control metabólico va a ser mucho más eficiente que si no controla la infección periodontal. Es decir, podemos hacer mucho para conservar en salud nuestras encías y como consecuencia de ello conservar nuestros dientes, que es acudir al dentista con regularidad para hacer un screening de la enfermedad y en su caso un diagnóstico y en el caso de que haya un problema periodontal ponerse en manos de un profesional capaz y cualificado. Bueno, pues el tiempo desventuradamente se nos ha terminado hace ya un par de minutos, tres minutos, pero yo quiero sugerirle que dediquemos un próximo programa a hablar de las enfermedades periodontales, cómo enferma la encía, cuáles son las manifestaciones de las distintas enfermedades que la encía puede presentar y, naturalmente, cuál debe ser frente a estos problemas la actitud del paciente. ¿Qué le parece? Pues muy bien, parece muy oportuno. Muchas gracias. Gracias a usted. Le espero la próxima semana. Aquí nos veremos. Muchas gracias, doctor Menéndez Collar, un profesional excepcional. Tenemos el orgullo de contar con él en estas páginas que escribimos de Educación para la Salud. Con él volveremos la próxima semana y también con ustedes, lógicamente. Yo espero que estén de nuevo, dentro de siete días, ahí, al otro lado del receptor. Por mi parte, nada más. Como siempre, mi deseo, procuren ser felices y vuelvan con nosotros. Hasta entonces, reciban el saludo de José Ignacio Blanco.